Sentencia histórica en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández, condenada a seis años de cárcel, no podrá ejercer cargos públicos toda su vida. El tribunal argentino la encontró culpable de defraudación al Estado. En noticias nacionales, la mayoría correísta social cristiana de la Asamblea fracasó en su intento de que la Fiscalía procese a los cuatro consejeros de participación que destituyó. La cantidad de pacientes por enfermedades respiratorias pasó de 80 a 500 adultos al día en el hospital IES Quito Sur. Diez mil personas serán contratadas por el Consejo Electoral para brindar apoyo en la consulta popular. Su pago es parte de los 18 millones de dólares que costará el proceso. Con la sesión solemne del Consejo Municipal, Quito cierra sus fiestas por sus 488 años de fundación española. El alcalde Santiago Guarderas anunció que el metro de la capital operará progresivamente desde el 21 de diciembre. Técnicos canadienses se reúnen con autoridades para buscar soluciones al problema de sobrepoblación de aves que afecta las operaciones aéreas en el aeropuerto de Guayaquil. Amigos, buenas noches y bienvenidos a Televistazo. En este 6 de diciembre que se cumplen los 488 años de fundación de la ciudad de Quito. Comenzamos hoy con una noticia internacional. En una sentencia histórica, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha sido condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo lo emitió esta tarde un tribunal de Buenos Aires que siguió contra ella y contra una docena de empresarios y exfuncionarios un juicio por corrupción en la concesión de contratos de obras públicas. La sentencia fue leída esta tarde en el tribunal federal que ha llevado la causa contra la vicepresidenta. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Seis años de cárcel en lugar de los doce que en su momento pidió la fiscalía. Fernández, quien ejerció su propia defensa, supo de la sentencia en su despacho en la presidencia del Senado. Desde ahí rechazó la condena diciendo que es producto de una persecución judicial, del uso de las leyes por parte de sus adversarios para sacarla de la escena política. Condena no son los seis años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Que la condena ya estaba escrita señala y arremetió contra el juez Julián Ercolini, a quien desde el gobierno señalan por haber mantenido una serie de encuentros en secreto, posiblemente para orquestar el proceso judicial y desprestigiar la imagen de la vicepresidenta a través de los medios. El juicio contra Cristina Fernández se inició en dos mil diecinueve a partir de una investigación por actos de corrupción en la concesión de cincuenta y un contratos de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas entre dos mil tres y dos mil quince, que fueron adjudicados a Lázaro Báez, un empresario amigo de la familia Kirchner. Este juicio, llamado causa vialidad, procesó además a una decena de empresarios y exfuncionarios públicos que también fueron condenados hoy. Pero Cristina Fernández goza de foros judiciales como vicepresidenta, por lo que no irá a la cárcel. En marzo presentará la apelación de la sentencia y el caso se derivará a dos instancias superiores, demorando la ejecución de la condena, permitiéndole incluso aspirar de nuevo a la presidencia de Argentina, pero ella dice que no lo hará. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví, el 10 de diciembre del dos mil quince, a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí. Tras la sentencia contra Cristina Fernández, centenares de personas afines al kirchnerismo y a la imagen de la vicepresidenta, salieron a las calles de Buenos Aires a protestar por la condena. Y ahora vamos con las noticias nacionales. La mayoría legislativa fracasa en su intento de que el pleno de la asamblea apruebe una resolución que exija a la fiscal general que investigue los supuestos actos de simulación de funciones de los cuatro consejeros de participación ciudadana que fueron destituidos semanas atrás. El pedido para incluirlo en el orden del día solo obtuvo 62 de los 70 votos necesarios. Patricio Díaz nos dio detalles. Correísmo, Partido Social Cristiano y sus aliados querían exigir a la fiscal Diana Salazar que investigue a los cuatro consejeros de participación ciudadana destituidos por la asamblea. Y para ello intentaron este martes incluir en el orden del día del pleno una resolución con ese fin. Sin embargo, alcanzaron solo 62 de los 70 votos necesarios. Hubo algunas ausencias de la mayoría. Previamente explicaban su intención. Se presentó ya dos denuncias en la fiscalía y queremos ver qué ha hecho la fiscal general también sobre estas dos denuncias que los señores están atribuyendo funciones, están simulando a cargo público. Vamos a formular nosotros una denuncia por incumplimiento de orden de autoridad competente que es la del pleno y tendrá a la fiscalía a través de su máxima personero que disponer de que se den con la seriedad el caso de los tratamientos. Esto ocurre a pesar de una medida cautelar que suspendió la destitución de los cuatro consejeros de participación ciudadana. Decisión que la mayoría en el legislativo no reconoce. Por eso, en tres ocasiones han convocado a los reemplazos de los consejeros para posesionarlos. Pero solo dos aceptaron como suplentes. Tampoco reconocen la designación que hizo el consejo del nuevo superintendente de bancos. Es nula su actuación de nulidad absoluta porque están destituidos. No podrían arrogarse una función si ya no tienen esa calidad de funcionarios. Respecto a la medida cautelar, el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Banegas, mediante oficio, le hizo una consulta al presidente del legislativo. Que el presidente de la asamblea nos diga ¿Cuál es el artículo que le permite a la asamblea o a esa mayoría no cumplir con una resolución de una medida cautelar? Que nos diga el Ecuador, porque la segunda que se da a poder a buscar no la va a encontrar. Y no solo eso. El no acatamiento de esa medida puede acarrear sanciones, recuerdan otros legisladores. Puede haber un incumplimiento de esa sentencia y definitivamente las consecuencias están en la misma constitución, que son inclusive la destitución de nuestros cargos. A pesar de este fallido intento de la mayoría legislativa, no se descarta que vuelvan a proponer esa resolución otra vez. La polémica sigue pese a que la conformación del Consejo de Participación Ciudadana se apresta a cambiar nuevamente, porque en enero cinco de los siete consejeros renunciarán para hacer campaña por la reelección. Pero no existen los suplentes suficientes para completar el pleno. Shaqueline Rodas nos explica cómo quedaría la situación del Consejo. Queda muy poco del Consejo de Participación original que fue posesionado en 2019. De sus siete integrantes, solo continúan dos. Los demás fueron destituidos en juicios políticos, incluidos quienes presidieron el organismo. Cristian Cruz acusado de irregularidades en la obtención de su carnet de discapacidad y el cura José Tuárez de incumplimiento de funciones. Pero además fue sentenciado por la venta de cargos públicos. Los reemplazos sucesivos agotaron el banco de suplentes y el actual Consejo va a necesitarlos porque cinco vocales optaron por la reelección y en enero renunciarán para la campaña electoral. Así, de los siete consejeros de participación actuales, permanecerán Hernán Ulloa y Sofía Almeida. Pero María Fernanda Rivadeneira y Bede Estupiñán, Francisco Bravo, David Rosero y Juan Javier Dávalos deberán ser reemplazados. El cupo de mujeres lo asumirían Mónica Moreira y Karina Ponce, que son las únicas suplentes posesionadas en 2019. Y a Francisco Bravo le sucederá a Olindo Nastacuás, recientemente posesionado. Pero no hay suplentes para Rosero y Dávalos. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ha realizado tres convocatorias, pero varios se han excusado de asistir por la pugna actual que existe entre el Legislativo y los consejeros de mayoría o simplemente no se han presentado. En la lista de hombres, los dos que siguen por mayor votación popular son Carlos Figueroa y Alan Molestina. Este miércoles hay un cuarto llamado en la Asamblea. Luego de esa sesión se verá si logran completar los siete suplentes. Pero el organismo incluso podría necesitar más si se ratifica la destitución de los consejeros de mayoría que al momento se sostienen por una acción judicial provisional. En los hospitales y centros de salud de Quito hay mayor afluencia de pacientes con síntomas respiratorios. Así andamos por acá. Desde hace cuatro semanas se registra un incremento de casos de COVID-19 y de influenza hasta el hospital del IES de Quito Sur. Llegaron 500 pacientes al día, como nos informa Rafael Hermida. A diferencia de semanas anteriores en las que la mayoría de pacientes eran niños, hoy las carpas de atención en el hospital IES Quito Sur están casi llenas de adultos que buscan atención. Demasiada gente, bastante gente que estamos con estos síntomas. O acuden para descartar que sus síntomas sean de COVID-19. Ahora me acerqué a ver si me vendían medicamentos, pero me dijeron que ya no está prohibido la venta por este rebrote que ha habido. Y es que en esta casa de salud las atenciones se han disparado. En septiembre llegaban 80 pacientes al día. Hoy son 500. La ocupación de camas también enciende las alertas. Trabajan al 85% en hospitalización y 80% en cuidados intensivos. En los pacientes adultos hemos visto un aumento de entre 30 y 35% de lo que estábamos viendo en los meses de agosto y septiembre. En pacientes pediátricos este aumento ha sido hasta de un 300%. En un laboratorio privado de Quito, la demanda por pruebas también reporta un ligero incremento. De las 1.500 que se realizan al mes, 50 dan positivo para COVID. Pero para influenza la situación es más compleja. De 200 test, 20 son positivos. Ahora que hemos dejado abruptamente durante los últimos meses las medidas de protección, también hemos relajado las otras medidas, las otras medidas higiénicas. Y ya la gente ha retornado a la normalidad. Pero no solo el relajamiento de medidas ha provocado este repunte. También hay un gran porcentaje de ciudadanos que no ha completado el esquema de vacunación. Roberto Merizalde acudió con su hijo al centro de salud para completar las dosis. En este punto también se ha incrementado la atención a niños y personas vulnerables con síntomas respiratorios. En las últimas cuatro semanas se ha visto un repunte en casos de niños menores de cuatro años, en pacientes mayores de 60 años y también personas que tienen enfermedades crónicas o comorbilidades. Los médicos hacen énfasis en que la vacunación es la mejor arma, pero también las medidas de bioseguridad. Para todas las infecciones respiratorias, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el no acudir a lugares que estén con mucha gente. El Ministerio de Salud confirmó que en la última semana se registraron 2.800 casos más de COVID-19 a escala nacional. Los planteles educativos refuerzan las medidas de bioseguridad ante el incremento de casos COVID-19 en todo el país. Al menos en Guayaquil, docentes piden el uso obligatorio de la mascarilla para prevenir más contagios. Diego Cuenca nos informa que el puerto principal registra más de 1.800 infectados durante las últimas cuatro semanas. Manos atrás, colóquese bien la mascarilla. Los controles se intensificaron para que cada estudiante de manera obligatoria utilice mascarilla dentro de los planteles. Los docentes aseguran que es la única medida para prevenir que se contagien de COVID-19, influenza u otros virus respiratorios. Por eso no han dejado de usar alcohol para ingresar a las aulas. Así lo constatamos en la unidad educativa LEMAS, en el norte de Guayaquil. Su directora explica que han tenido reportes de menores de edad con síntomas gripales. Sí hay gripes y esto de aquí, ¿verdad? Pero con todos los cuidados que hemos tenido, hemos aislado a aquellas personas o aquellos estudiantes que han reportado esta sintomatología de tal suerte de que el contagio no se prolifere para el resto de... Estamos hablando de influenza. Estamos hablando de influenza. Podemos estar también hablando de una gripe común y corriente o COVID. La bioseguridad se fortalece porque en el puerto principal siguen aumentando los contagios de COVID-19. Hace apenas tres semanas se contabilizaron 320 casos de coronavirus en la ciudad. Pero ese número creció considerablemente, pues hasta ese 4 de diciembre se reportaron 1.810, es decir, 1.490 infectados más, lo que significa un incremento de 465%. Carlos Farjad, coordinador de la Dirección de Salud Municipal, aclara que a pesar del incremento, los hospitales de la red de salud pública no están saturados. No tenemos pacientes en UCI reportados en los actuales momentos. Tenemos aproximadamente entre 12 y 18 pacientes hospitalizados con COVID, como yo le decía, pero no que han ingresado por COVID. No hay hospitales saturados, estamos con una buena disponibilidad de camas para atender este incremento de casos en casos, de ser necesario porque, como le decía, la forma de presentación es bastante leve. La variante que predomina en los contagios es Omicron y les preocupan los reportes que tienen de universidades, colegios y escuelas. Hay mucho COVID también en las unidades educativas de escuelas y de colegios, pero en universidades no tenemos números exactos reportados, pero sí muchos de los pacientes que se están enfermando son estudiantes, sobre todo porque son gente joven que se mueve, se está al lado de un sitio a otro, entonces son los que más se exponen. Por eso la Mesa Técnica de Salud de Guayaquil se reunió la mañana de ese martes para analizar las medidas que se podrían aplicar para frenar la propagación del virus en medio de las fiestas navideñas. Mientras el Hospital Bicentenario en el centro sur de la ciudad cada día sigue atendiendo hasta 80 pacientes con síntomas leves. Y en el centro de convenciones Bicentenario en el norte de la ciudad de Quito se desarrolla la sesión solemne por los 488 años de fundación de Quito. En el evento participan el alcalde Santiago Guarderas y el presidente Guillermo Lazo. Francisco Garcés está allí en la sesión para informarnos. Entonces, Francisco, ¿qué anuncios ha hecho el primer mandatario? Sí, Alfonso, amigos, buenas noches. Como tú lo dijiste, con esto terminan las fiestas por los 488 años de fundación de la capital de la República. Se realizó aquí y concluyó hace pocos minutos la sesión solemne, que es el acto con el que culminan las celebraciones. Se realizó por primera vez aquí en este recinto del Parque Bicentenario, el centro de convenciones Bicentenario, a donde llegaron cientos de invitados. Y obviamente esta sesión solemne estuvo presidida por el presidente de la República, Guillermo Lazo, y por el alcalde de la capital, Santiago Guarderas. Además del evento formal, los discursos, por supuesto, también esta es la ocasión. Cada 6 de diciembre se entregan aquí varias condecoraciones a personajes ilustres de la capital por sus funciones y por sus labores en beneficio de la cultura, el arte y las ciencias aquí en la ciudad de Quito. Esta vez el expresidente Rodrigo Borja recibió la condecoración Rumiñahui, que es la más importante de las que se imponen en esta sesión solemne. Pero más allá del acto de estas condecoraciones, vinieron los discursos y también un anuncio importante que ha hecho el presidente de la República y un anuncio que es no solo para la capital de la República, sino para todo el país. Él ha anunciado que el día de mañana acudirá a la Asamblea para presentar un importante proyecto de reformas constitucionales. Vamos a escuchar a continuación el anuncio que ha hecho el presidente Guillermo Lazo. La propuesta de reforma constitucional que permitirá a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional en esta lucha que nos convoca a todos. La Asamblea Nacional tendrá la oportunidad de servir a los ciudadanos muy lejos de cualquier bandera política o interés partidista. Señor presidente de la Asamblea, ahí tiene usted la oportunidad de que la Asamblea Nacional se reivindique con el pueblo ecuatoriano. En paralelo, como ustedes saben, la consulta ciudadana ya está en marcha. Ya vemos en expresiones públicas, a través de las redes sociales, quienes están a favor de los narcotraficantes, de los delincuentes y del crimen organizado. Ya tendremos la oportunidad en esta campaña por la consulta de saber quiénes quieren promover el caos y proteger a sus narcoamigos. Los anuncios precisamente políticos y del ámbito de seguridad fueron el centro también del discurso que hizo aquí en esta sesión solemne el alcalde Santiago Guarderas, quien dijo que en los próximos días también se anunciarán o se entregarán materiales especialmente a la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado. También hizo un nuevo anuncio al respecto del funcionamiento del metro de la capital, un anuncio que los ciudadanos de Quito y del país también estaban esperando. Escuchemos a continuación lo que dijo Santiago Guarderas. Este 21 de diciembre el metro de Quito iniciará un proceso de apertura progresiva, esto es de acuerdo a la recomendación técnica del operador para garantizar seguridad y capacitación a los usuarios según los estándares internacionales. El bienestar de los ciudadanos es lo más importante para nosotros. Actuaremos en estricto apego a las directrices de las empresas expertas en este sistema de transporte. Y de forma complementaria el presidente de la República Guillermo Lazo ha anunciado que se impondrá un plazo de 100 días para asumir el gobierno nacional 150 millones de dólares que es parte de la deuda que el municipio de Quito adquirió para la construcción del metro de la ciudad. Este es parte de los anuncios hechos aquí en esta sesión solemne con la que se cierran los festejos por la fundación de San Francisco de Quito. Es la información, Alfonso, tú sigues con más desde Estudios. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Francisco. Y vamos a hacer una pausa para comerciales, pero más adelante les contaremos que 10 mil personas más serán contratadas por el Consejo Electoral para el desarrollo de la consulta popular. El referéndum planteado por el Ejecutivo le costará al Estado 18 millones de dólares. Como decíamos, para la consulta popular el Consejo Nacional Electoral contratará 10 mil personas adicionales entre coordinadores, capacitadores, operadores, asistentes a escala nacional. Este es uno de los contingentes más importantes de los 18 millones de dólares que le costará al Estado el referéndum planteado por el presidente Guillermo Lazo. Paul Romero nos informa esta vez. ¿Por qué la consulta popular le costará al Estado 18 millones de dólares? El Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto y estos son los principales rubros. Contratación de personal 7.2 millones. Documentos, papeletas, paquetes 4.1 millones. Miembros de juntas receptoras 3.1 millones. Campañas de información 1.2 millones, entre otros. Casi el 50% de este presupuesto se destinará a la contratación de personal. Según el consejero José Cabrera, se incorporarán 10 mil personas adicionales a escala nacional para garantizar el desarrollo de la consulta. Personal en todas las áreas, porque es un incremento en las funciones que tiene cada una de las personas. Necesitamos más capacitadores, necesitamos coordinadores de mesa. Todo el tema de informática, el tema de adecuaciones. Antes que se incluya la consulta, para las elecciones seccionales estaba previsto que se contraten 27 mil personas. Ahora serán 36 mil 900, con remuneraciones entre mil y 600 dólares. Otro rubro importante es el que se destinará para el pago a los 280 mil integrantes de las juntas receptoras del voto. Se había presupuestado 20 dólares y se ha puesto 40 dólares para cada miembro de junta receptora del voto. La directora de participación ciudadana, Ruth Hidalgo, señaló que el presupuesto adicional para la consulta debe tener una justificación técnica. Con coordinación del Ministerio de Finanzas y con aprobación de este. Presupuesto que tiene que ser auditado por los organismos de control. Después de las elecciones, es justificar en dónde y en qué rubro se ha gastado lo que recibe del Estado y eso le corresponde específicamente a la Contraloría General del Estado. Cabrera señaló que el presupuesto se ajusta a las necesidades para garantizar el pronunciamiento popular. Por un ahorro, no podemos poner en riesgo un proceso electoral tan complicado. El monto total para las elecciones seccionales de consejeros de participación ciudadana y ahora la consulta popular pasó de 97 a 115 millones de dólares. La pugna en el directorio del IES continúa. Aún no ha sido designado el representante de los trabajadores y existe una disputa interna entre las organizaciones sindicales. Ante un juez de Quevedo aceptó una acción de protección a favor de uno de los candidatos. Rafael Armida nos cuenta de quién se trata. La acción de protección que presentó Richard Gómez fue aceptada luego de que la superintendencia de bancos no calificó a los candidatos de los trabajadores para el consejo directivo del IES. Un juez de Quevedo decidió que Gómez sea el vocal principal y Mercy Maldonado la alterna. Fue emocionado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Nosotros en este momento primero es sacar a este señor clavijo de ingrata recordación para nosotros parte de la debacle de la corrupción del IES salga del consejo directivo entrar los que realmente hemos sido electos por una amplia mayoría de organizaciones sindicales. Mientras que el Frente Unitario de Trabajadores, UNE y CEDOCUT designaron a Ramiro García. Fernando Ibarra, representante del Parlamento Laboral, rechaza la acción de protección a favor de Gómez. Lo que aspiramos nosotros es que el juez constitucional le disponga a la superintendencia de bancos proceda a calificar al vocal de los asegurados de conformidad con el principio de representación que se considere designado y se lo posesione como tal. En este caso será el doctor Ramiro García Falconi. La Asamblea Nacional aprobó la reforma para la designación de los vocales del Consejo Directivo del IES y ahora es el Consejo Electoral quien deberá organizar los procesos de selección. Y luego si de acuerdo con la ley el Consejo Nacional Electoral nos convoca a un proceso electoral más abierto donde participen los afiliados al Seguro Social pues con todo gusto participaremos nosotros. La pugna inició cuando el presidente de la República a través de un decreto ejecutivo ordenó la renovación del Consejo después de una década. Crisis abierta en la Corte Nacional de Justicia mientras su titular Iván Saquicela señala que es su atribución constitucional nombrar la terna de la que se designará a quien ocupe la presidencia del Consejo de la Judicatura otros magistrados consideran que esa es una función del Pleno de la Corte. A criterio de algunos jueces Saquicela tiene intereses políticos y debe renunciar a su cargo nos dice Lenin Artieva. Hay un conflicto abierto entre los magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Todo empieza porque su presidente Iván Saquicela sostiene que es su derecho individual el conformar la terna que se remite al Consejo de Participación Ciudadana para que designe a quien debe presidir el Consejo de la Judicatura. La atribución constitucional es mía no es un capricho es el cumplimiento del deber. Pero que esa es una facultad institucional sostienen no pocos magistrados al menos 14 de los 21 ellos piden ser consultados y que la terna surja de un consenso y si no se puede de un pronunciamiento mayoritario. Es una facultad de estudiar ante sus autoridades ante otros organismos del Estado. Sobre la postura de los magistrados Saquicela prefiere la prudencia y dice no estar cerrado a un diálogo que viabilice una cuarta terna donde los nombres provengan del pleno de la Corte. No voy ni siquiera a opinar sobre lo que han expresado algunos compañeros ellos sabrán por qué dicen por qué lo hacen por qué lo hacen públicamente ellos sabrán yo voy a hacer todo mi esfuerzo para resguardar lo que significa ser un alto magistrado y resguardar la unidad de la Corte aún en la diversidad de criterios eso es humano y democrático. Pero en el pleno hay quienes sostienen que ya es demasiado tarde afirman que Saquicela no está representando a la institución y que buscarán la manera de que deje la presidencia. El doctor Iván Saquicela tiene una agenda política tiene intereses políticos y lo que quiere él es poner a sus amigos a sus cariados y no buscar el mejor perfil buscaremos los mecanismos legales para que el señor presidente no se mantenga en este cargo porque ha perdido desde mi punto de vista la probidad. Así se va consolidando una nueva crisis institucional que se suma a las ya existentes en otros organismos del Estado. Diario el comercio se compromete a solucionar de forma urgente las obligaciones laborales que tiene pendientes con sus empleados ex trabajadores y jubilados para eso gestiona un crédito urgente el Ministerio del Trabajo está pendiente de la situación Francisco Garcés recogió las versiones y nos cuenta más Diario El Comercio atraviesa una crisis de liquidez causada por la caída de sus ingresos el resultado es el aumento de las deudas y los retrasos de los pagos tenemos un retraso de tres meses de inmuneraciones retrasos con los jubilados y también con las personas desvinculadas para cumplir los acuerdos de inamnización solo el pago pendiente por sueldos y atrasos por liquidaciones suma 1,6 millones de dólares que son parte de algo menos de 4 millones que la empresa debe en varios rubros Hay un planteamiento que se le ha formulado al jefe de estado que espero que en los próximos días pueda concretarse vamos a necesitar diríamos eventualmente un crédito El Ministerio del Trabajo se mantiene a la expectativa del cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores y brinda en convenio con la Defensoría Pública asesoría legal gratuita es que de 130 que plantearon procesos de mediación 75 llegaron a acuerdos de pago y firmaron las actas correspondientes que de acuerdo a la ley tienen fuerza de sentencia Más de la mitad de los ex trabajadores que firmaron actas de mediación han acudido ante la justicia y es la justicia la que tiene que operar Además el Ministerio en lo que va del año ha realizado 5 inspecciones de las cuales 4 han terminado en imposición de multas todas por no haber pagado a tiempo a los trabajadores Se establece una sanción una multa por el no pago la empresa tiene un determinado número de días para cumplir Este martes el diario El Comercio volvió a las calles en su edición impresa después de 3 días de no circular debido según dijo Rivera a que no hubo suficientes contenidos para imprimirlos El ofrecimiento de los directivos es que el diario no cerrará Es verdad que muchos que varios medios de comunicación han colapsado eso no va a pasar con este periódico porque la historia del Ecuador la historia de Quito es una historia que está estrechamente vinculada a los 117 años de periodismo De acuerdo al último reporte entregado al servicio de rentas internas El Comercio tiene un patrimonio de casi 21 millones de dólares pero acumuló pérdidas de casi 5 millones Según sus directivos el diario se encuentra al día con sus obligaciones con el IES y con el SRI La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea continuó el análisis de la Ley de Transformación Digital Varios miembros de la mesa anunciaron que acogerían la propuesta de los productores audiovisuales de crear un beneficio tributario para que las plataformas y productoras de contenido internacionales inviertan en el Ecuador ¿Qué significa esto? Patricio Díaz nos lo explica La sesión fue vía telemática La Comisión siguió analizando la posibilidad de incluir en la Ley de Transformación Digital un certificado de inversión audiovisual que otorgue a productoras nacionales y extranjeras un crédito fiscal del 37% de los costos y gastos que incurran en el país y los productores audiovisuales fueron directamente a hablar de los beneficios de que grandes producciones cinematográficas se realicen en el Ecuador Uno escoge los sitios donde va a invertir por los beneficios que te significa ir a ese lugar específico y hoy día Ecuador no ofrece Transformes la saga gigantesca de esta megaproducción de los estudios dejó al Perú 10 millones de dólares Una de las productoras audiovisuales más importante de Colombia expuso la experiencia de su país desde 2020 que entró en vigencia el mismo tipo de certificado Generando más de 500 millones de dólares en inversión extranjera directa más de 25 mil empleos directos más de 65 mil noches de hotel Dice que una sola producción audiovisual genera allí 500 empleos directos y más de 2 mil 500 indirectos Y un dinamismo económico en las 35 ciudades que tuvimos como locaciones de rodaje y esto es muy importante para los asambleístas de región que entiendan que esto no se atomiza solamente en Quito o en Guayaquil Los legisladores mostraron su respaldo a esta iniciativa e incluso anunciaron que emocionarán incluirla en la ley Tendremos con seguridad el apoyo unánime de esta comisión para pues incluir dentro del texto la posibilidad de los certificados de inversión Para que una productora internacional decía bueno me voy a ir para el Ecuador en vez de irme a Nueva Zelanda me voy a ir al Ecuador en vez de irme a Colombia hay que ser competitivo La comisión recibió también este martes los aportes de promotores inmobiliarios empresas de telecomunicaciones y organizaciones especializadas en transformación digital A Guayaquil llegaron técnicos extranjeros expertos en problemas a diarios los biólogos se evaluarán y darán recomendaciones con relación a la sobrepoblación de aves que están en el islote el palmar en el río Guayas lo que pone en peligro las operaciones del aeropuerto de la ciudad Melino Shoa nos informa que los extranjeros estarán cinco días en el país los dos técnicos canadienses llegaron el lunes a Ecuador y se tiene previsto que recorran el islote el palmar ubicado entre Guayaquil y San Borondón donde habitan miles de aves los especialistas no solo irán por el río también por aire ya que son varias las especies que están en las zonas aledañas al aeropuerto internacional José Joaquín Los expertos extranjeros evaluarán el peligro aviario y estarán en el país aproximadamente cinco días Lo que vamos a intentar hacer es bien comprender el problema y darles recomendación a corto plazo en media plazo y en la gran plazo Este trabajo técnico fue decidido la semana pasada por el Comité de Prevención de Peligro de Fauna Silvestre que busca soluciones ante el riesgo que se corre en las operaciones del aeropuerto de Guayaquil por la presencia de aves que chocan contra los aviones como lo indica el viceministro de Ambiente Tenemos que entender que el tema de la cacería debe ser la última opción porque primero necesitamos hacer unos estudios bastante más profundos de las especies que están allí en el sector Y aunque aún no se establece cuándo se ejecutarán las acciones la autoridad menciona que esta es la primera fase de la visita técnica de los expertos Debemos comprender que estos son temas bastante complejos no es algo que se haga de la noche a la mañana pero nosotros esperamos que ya en este mismo mes podamos tener resultados En el 2021 en el aeropuerto de Guayaquil se registraron 22 incidentes relacionados con aves mientras que en lo que va del 2022 suman 50 Según datos del Ministerio de Ambiente en las inmediaciones de la terminal aérea se detectaron más de 48 tipos de aves la mayoría habita en el islo del Palmare Continuamos en Ecuador al menos mil policías están asignados para controlar los arrestos domiciliarios uno de ellos fue asesinado el fin de semana en Guayaquil los uniformados deben custodiar incluso a ex agentes procesados por el tráfico de drogas Melino Show habló con las autoridades respecto a estos temas Dentro de este carro quedó el cadáver de un policía en servicio activo luego de que sicarios le dispararon en 40 ocasiones sucedió el pasado domingo en el Guasmo sur de Guayaquil el uniformado tenía como función custodiar a un ex agente investigado por narcotráfico y a quien la justicia le otorgó arresto domiciliario el ex policía procesado según el sistema judicial registra también 24 causas judiciales por los delitos de tenencia de armas robo extorsión y tráfico de droga por este último caso tiene esa medida alternativa pero nosotros estamos levantando todas las líneas investigativas están nuestros equipos levantando en territorio el ministro del interior menciona que las investigaciones continúan pues aún no está claro si el crimen del policía tiene relación con su trabajo sin embargo recalca que en el país son cientos los agentes asignados a custodiar a procesados con arresto domiciliario la mayor cantidad de casos están en guayaquil si la ley los protege y los prevé por los casos que efectivamente ya sean necesarios darnos pero no creo que considero que mil policías es mucho y también se corre el riesgo de nuestra gente la presidenta de la corte de justicia del guayas fabiola gallardo dice que la policía debe informar en qué casos no se cumple lo que dice el código orgánico integral penal en el artículo 537 donde se establece que se podrá sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario cuando una procesada está embarazada cuando el acusado es mayor de 65 años o presenta una enfermedad incurable en etapa terminal la policía deberá hacerle conocer al juez ya sea mediante un informe pero un informe individual dependiendo de qué juez tiene el proceso haciéndole conocer cómo se encuentra el estado de la vivienda y cuál es el estado de salud de la persona procesada mientras tanto en lo que va del año en el país según el ministerio del interior 69 policías han sido asesinados secuestran a un policía en Santo Domingo de Los Áchilas el hecho violento ocurrió cuando el uniformado se movilizaba en su vehículo y fue interceptado por varios sujetos en el sector conocido como la Nueva Aurora luego de varias horas se dio con el paradero de la gente quien fue encontrado con heridas de bala en medio de matorrales como indicaron sus familiares el hombre fue trasladado a una casa de salud y se encuentra estable asesinan a balazos a una mujer en su local comercial en Esmeraldas cámaras de seguridad captaron cuando la víctima se encontraba en el interior de su negocio en la caja registradora junto a un cliente cuando dos sujetos entraron al sitio les dispararon robaron y huyeron en una motocicleta la dueña del lugar murió al instante mientras el hombre quedó herido pero se encuentra estable como indicaron los agentes vecinos de la mujer expresaron que ella los atendía con gran amabilidad cuando realizaban sus compras en las vías de Durán ya están operando los radares de control de velocidad para disminuir los accidentes de tránsito sin embargo muchos conductores rechazan su funcionamiento en vías principales porque sostienen que incrementan el congestionamiento vehicular además reclaman por el alto monto de las multas circulan a más de 60 kilómetros por hora puede costar un salario básico Lenin Artida nos precisa más en Durán la gente está molesta y esta vez no es por el agua resulta que desde el 1 de diciembre las vías de esta ciudad cuentan con radares de control de velocidad y los conductores comentan que en la avenida Nicolás Lapenti por los límites que se impusieron el tráfico colapsó y la congestión es insoportable esto es la consecuencia de esta improvisación de radares en una troncal que es la troncal 40 donde la velocidad tiene que ser más alta la cantidad de accidentes de tránsito es el argumento que motivó a las autoridades de Durán a la instalación de estos dispositivos desde hace aproximadamente dos años aquí en esta avenida Lapenti se han suscitado 450 accidentes aproximadamente donde hay unos 70 lesionados y tenemos 15 personas fallecidas los conductores sostienen que en esta vía donde aparecen cuerpos colgados y los robos son constantes circular a baja velocidad incrementa los riesgos el rango moderado para los vehículos livianos es de 50 kilómetros por hora y para los vehículos pesados de 40 kilómetros por hora hay más reclamos el monto de las multas aquí el rango moderado en esta avenida es de 50 kilómetros el que excede hasta 60 kilómetros pagará una multa de 30% que del salario básico que es aproximadamente 125 dólares y si pasa del rango moderado ya es un sueldo básico está muy mal porque mucha plata cobra un sueldo básico que ni uno gana ahorita lo cierto es que los radares ya están funcionando y el que incumpla los rangos paga también se instalaron otros dispositivos para controlar que no se cometan contravenciones como el irrespeto a la luz roja del semáforo y el que incumpla también paga y ahora algunos temas de la tradición quiteña que hemos resaltado todos estos días por las fiestas de la ciudad entre sus curiosidades y miles de encantos Quito tiene su orquídea propia lo sabían Carlos Luis Carrillo nos cuenta más de esta flor que representa la ciudad es la maigua de Quito una clase de orquídea muy característica de la capital y se la encuentra en estado silvestre en quebradas y laderas Ricardo Zambrano es el director técnico del jardín botánico y cuenta que a través de una resolución en el 2013 el consejo metropolitano la declaró como la orquídea emblemática del distrito metropolitano bueno Quito en realidad está catalogada como una de las ciudades más biodiversas del mundo Quito y su distrito principalmente que incluye todas las zonas naturales alrededor de la ciudad entre estas zonas naturales evidentemente existen las orquídeas que dentro del ecuador es el grupo más numeroso tal vez de plantas que existen con 4.400 especies maigua en lengua quichua significa morado y es el color característico de esta orquídea que fue descubierta por primera vez en 1856 pero sobre ella también existe una leyenda según nuestros antepasados nace de la forma de una cruz que tiene su flora primero Quito es una ciudad que se ha caracterizado desde su fundación por ser una ciudad muy religiosa y el tema de la cruz principalmente la forma de cruz que tiene esta orquídea ha hecho pensar durante mucho tiempo que bendice a la ciudad sin embargo existen de otros colores como la roja o la blanca por su belleza y elegancia las orquídeas además de ser una de las plantas más antiguas son una de las más cotizadas del mundo y solo en Quito existen alrededor de 600 tipos Quito distrito metropolitano es considerado uno de los distritos más biodiversos del planeta en realidad está catalogado de esa manera y claro por eso podríamos decir que Quito en realidad también es una de las ciudades más biodiversas del mundo por ello la capital será considerada como la única ciudad del planeta en tener la mayor cantidad de clases de orquídeas y la que mayor preservación de especies naturales posee y no solo contamos con una naturaleza pródiga también está el trabajo que hace la gente vean ustedes este ejemplo 102 años tiene la sombrería López en la ciudad de Quito y es la tercera generación de artesanos que elaboran sombreros en Paja Toquilla una familia que fusiona lo tradicional y lo moderno conozcamos más sobre este oficio que enorgullece a los ecuatorianos en sus manos tiene la destreza heredada de sus padres Luis López aprendió a hacer sombreros gracias a su familia que lleva 102 años elaborándolos de los 10 hermanos unos éramos hábiles mis hermanas para coser vuelta yo Dios me dio la bendición de ser hábil con las manos como familia han trabajado en una nueva propuesta de calidad diseño ha sufrido varias transformaciones pero siempre con el modelo particular como el que tengo puesto para mujer lo que hicimos fue elevar el diseño a otro nivel que es para bodas y para eventos sociales en su taller ubicado en la calle García Moreno centro histórico de Quito han hecho una especie de museo explicativo del proceso de creación ya que en un sombrero pueden intervenir hasta 10 artesanos se indica al cliente proceso de preparado de la paja del tejido de la paja y luego el terminado el sombrero de paja toquilla se lo realiza hace 5000 años en la cultura Valdivia pero ¿por qué usamos sombreros en Ecuador? nadie en latinoamérica usábamos sombrero de los pueblos originarios y el español nos impuso el uso del sombrero para identificar nacionalidades para el que la gente conozca este oficio nos da identidad entonces quieren conocer la esencia de la ciudad y este es un punto clave para que vean que desde hace un siglo existe una sombrerería que como familia hemos hecho una nueva propuesta su hija Cristina López quiere seguir con el legado de su familia yo en especial me dedico a hacer lo que es la línea fascinación que es de bodas matrimonios cada creación puede demorar de tres días hasta un año desea mantener el oficio porque es su compromiso con Quito y con el Ecuador que finas que son sus cebras tan finas como ella misma así es Quito en cualquier rincón de la ciudad se encuentran estas tradiciones que son a la vez grandes atractivos para los visitantes hablemos del 40 bueno el 40 con naipes es uno de los juegos tradicionales que toma fuerza en esta época de las fiestas de Quito Alex Pila nos va a contar como los vecinos de la ciudadela Atahualpa en la capital se reunieron para disfrutar de un campeonato de 40 lo que ocurre en cualquier barrio de Quito en estos días adelante dichos populares sagacidad cálculo y habilidad de hablar mientras se juega es lo que caracteriza el tradicional juego del 40 en Quito marido tiene dos por chunzo como todos los años los vecinos de la ciudadela Atahualpa en el sur de Quito llegan hasta estas mesas diseñadas para el 40 la edad no es un limitante los cuatro participantes miran con sigilo las cartas que entran en juego tienen que saber y pensar las cartas que van saliendo y tener en la mente lo que el uno tiene el otro ya cayó y todo eso el juego se compone de 40 cartas y se acumula puntos mediante caídas limpias y suma del cartón algunos tienen sus estrategias y es ahí donde fluye la denominada sal quiteña con mucha salsa con mucha alegría como estamos ahorita participando aquí con las señoras lo malo que no nos no nos quieren decir los de eso de por chunzo por inocente por angelito les falta esas frasecitas que se utilizan mucho aquí la pareja que sume 40 puntos gana en el caso que los contrarios no logren más de 10 puntos en la partida quedan como zapateros y ellos tendrán que limpiar los zapatos de los ganadores si no hubieran malas lenguas